como dos que van a ser iguales de tamaño y después el tercero los va a abrazar el amigo pétalo va a abrazar a los otros generalmente cuando vamos a ilustrar no se marca tanto el lápiz yo lo estoy marcando para que ustedes lo vean bien después lo voy a borrar entonces el tercero va a ser el más grande el que va a abrazar a los otros una de las prioridades chicas que tienen que tener cuando van a ilustrar sobre la hoja de acuarela es que traten de tocar la hoja lo menos posible porque la hoja es sumamente delicada y se marca muy fácil y se hace impermeable muy fácil con las manos entonces ya tenemos estos pétalos que son como unas medialunas y ahora voy a arrancar por los otros el primero que voy a hacer va a arrancar más o menos desde la mitad de esta de esta media luna de este pétalo va a ir hasta acá y se va a empezar a abrir y acá ya empiezan a tener forma más de pétalos un poco más ovalado más redondo con apenas un poco una simulación de punta hola ¿cómo estás? el otro va a empezar casi desde el lado opuesto y lo mismo el tercero lo voy a empezar un poco desde acá y este se va a encimar a este que está acá los pétalos de a poquito se van a ir haciendo cada vez más grande y lo que empezaba al principio a hacer la base en los últimos pétalos no va a estar más porque se van a empezar a superponer ven que no son los tres iguales son como dos un poco más parecidos y un tercero que empieza a ser un poquitín más grande y empiezo a hacer el resto de los pétalos ya con un poco más de punta y esto chicas es importante voy girando la hoja ¿por qué? para no perder el sentido de mi centro y a partir de acá yo los pétalos les empiezo a dar como una especie de una punta más marcada donde se nota la pancita y después una puntita como si pellizcaron el pétalo me matan a tener pulso en este momento es genial tipo tengo que borrar ocho mil veces ven que de a poquitito empieza a tomar forma y de a poco los pétalos los voy haciendo cada vez más anchos claro hay 300 personas no, no tranqui, tranqui ¿cómo no? va a haber pulso puta, no me sale es muy gracioso acá vamos por este y esto siempre lo recomiendo vayan girando la hoja para que les sea cómodo para poder ilustrar así acostumbran a la mano a hacer las líneas de una misma forma todo el tiempo saltaría a ver alguna más piece of cake ¿cómo no? ¿cómo me comería una torta chicas en este momento? ¡ah! no, este lo otro que yo voy respetando a medida que lo voy haciendo a la suculenta es no hacer los pétalos tipo parecidos o sea en fila no los hago en fila los evito porque en realidad si miran la flor en la naturaleza esta si miran la planta no tiene exactamente o sea es alternativo este pétalo si tiene la misma forma que este pero no que estos dos entonces eso hay que respetarlo en lo posible si queremos representar la realidad obviamente y los últimos pétalos van a aparecer cada vez menos en la planta porque son los que están más abajo de todos una vez que empiezan a entender la forma de la planta es muchísimo más fácil pintarla e ilustrarla por eso hago hincapié en partir desde la base que es el análisis de la forma entender cómo es y después la vamos pintando ven que ya casi la termino vamos a hacer algunas más vamos para terminar y ahí más o menos la termina yo lo pensé como espiral y es más fácil sí viste es más sencillo de lo que parece por eso se los quería mostrar desde cero porque yo me acuerdo la primera vez que la hice la suculenta y pensaba tipo esto cómo agarro cómo empiezo no lo entiendo hasta que empecé a analizar bien la forma de cómo salían los pétalos de la planta real y dije ah ahora era más fácil la naturaleza es muy sabia bueno acá ya tenemos nuestra suculenta no hace falta que sea un círculo perfecto porque de hecho si se fijan la plantita no es un círculo perfecto ahora sí vamos a empezar a pintar perdón si hago voces pero forma parte de mi ser más cuando estoy haciendo un vivo en las clases trato de controlarme un poquitito más pero no puedo no sé si se acuerdan del actor Robbie Williams ¿algunas se acuerdan? bueno el actor Robbie Williams para mí es un ídolo más allá de cómo resultó pero yo lo miraba mucho cuando era muy chiquitita y me reía un montón me encantaba me encantaban las voces que hacía ese hombre me encantaba la personalidad que tenía cuando hacía sus películas y disfrutaba un montón todos los personajes todas las películas por ejemplo no sé Mrs. Dogfire cuando se disfrazaba de niñera que tenía que porque quería cuidar a los hijos me encantaba me encantaba la verdad que me encantaba así que bueno creo que un poco eso me marcó porque de hecho lo hago cambio las voces constantemente si se fijan bueno ahora lo que voy a hacer es borrar apenas las líneas en mi caso para desaparecer un poco el lápiz y que quede lo más suave posible ¿por qué? porque la suculenta yo la voy a pintar de colores pasteles si la fuera a pintar con unos colores que no son tan pasteles sino que son como más predominantes más fuertes entonces no necesitaría tanto pero cuando van a pintar siempre con acuarelas las acuarelas justamente son traslúcidas son transparentes dejan ver lo que está abajo entonces no podés chamullar tanto y tenés que partir con una buena base cuando partís con una muy buena base después todo se hace mucho más fácil entonces acá yo borro 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 hago un poco todo más sutil lo fijé yo sin querer el comentario no sé como Celeste no tengo la menor idea de hecho creo que para la próxima vamos a fijar un comentario otro otro tipo de comentario vamos a elegir qué tipo de comentario vamos a fijar pero la verdad fui yo me hago responsable pero no tengo la menor idea cómo lo hice así soy yo amiga de la tecnología por algo me llego bien con el papel bueno vamos a borrar bien el centro para que se vea súper suavecito igual no lo quiero borrar del todo porque si no ustedes después no van a ver y no es la idea bueno a ver ahí estamos perfecto mi suculenta parece una rosa bueno entonces en ese caso esta es un paso adelantada para hacer rosas ah puede ser bueno yo creo que para el próximo video la vamos a tener re clara no se enojaron con Betty no perdón recién lo leí chicas a ver pobre Betty Betty perdón disculpame no fue a propósito es más no sé cómo hacerlo no sé cómo sacarlo banquemos la Betty por favor y a mí también vamos a avanzar con la parte del pintado ven lo suavecito que quedó el lápiz o sea es casi imperceptible un clic te aparece oh a ver si se pudo si se pudo ustedes no me ven pero yo estoy bailando si mandenle un mensajito a Betty por favor chicas pobre Betty no fue a propósito juro que no fue a propósito bueno vamos a empezar a pintarlo esto voy a volver acá enfocada de nuevo a lo que pasa el dibujo y voy a empezar a pintarlo yo acá tengo mi paleta tengo varios colores pero no se preocupen porque ahora para pintar esta suculenta voy a utilizar el amarillo que es un amarillo cadmio cadmio después voy a usar un celeste azul que es un blue lake y después los retoques de las puntas las voy a hacer con un rose mother que son tipo estos tres colores nada más si alguna se quiere copar mandarle un mensajito a Betty diciéndole que le pido disculpas yo super agradezco bueno para poder empezar a pintar vamos a empezar esto es les voy a explicar cuando pintamos con acuarelas traducimos cada momento que nosotras pintamos la superficie en capas a medida que se van sumando capas ustedes pueden ir sumando colores y los colores se pueden ir fusionando entre sí en este momento yo voy a hacer la primer capa que es mi capa de amarillo el amarillo lo voy a poner mucha 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 agua porque quiero que sea super super ligero ligero en el sentido que quiero que sea transparente que casi ni se vea podría no ponerlo sí podría no ponerlo pero si lo pongo le queda un detalle super divino Betty ¿estás? ¿volviste? volviste le quitamos la esa al final Betty pastiche no pastillas no pastillas no casi no uso sí es alaín de fondo me encanta la música de Disney y le enganché una lista en YouTube que se dejó sola sí los colores se los repito son estos los que estoy usando para esta suculenta ven que tipo mezclo marcas no me importa nada bueno arrancamos porque se me va la hora probablemente no llegue a cerrarlo en una hora sino que cierro este vivo lo guardo y vuelvo a abrir otro mamá mía somos 400 chicas bueno vamos por la parte el color le voy a poner mucho agua a mi amarillo vamos a controlar que esto se vea bien ahí va vamos a correr suculenta perfecto amarillo y voy a aplicarlo sobre toda la superficie sin respetar los bordes solamente voy a respetar la circunferencia o sea el límite hasta donde llega la flor nada más ahí youtube dijo bueno ok como no estás en la computadora voy a dejar la reproducción en mute el rosa rose mother que sería qué nombres horribles que los ponen en español este es el rosa vayan anotándolo porque ni lo puedo pronunciar o sea en español la verdad me hace reír muchísimo en inglés es rose mother bueno ahí tenemos la base de nuestra suculenta sí la cagranza es increíblemente gracioso el nombre en español no no tremendo bueno acá yo ya tengo esta suculenta que es la primer capa tendría que esperar a que se seque por completo pero yo le puse poca agua medí muy bien la cantidad de agua que iba a necesitar entonces ya en este momento está casi seca así que voy a empezar igual por las partes en donde están cada vez más secas y le voy a empezar a agregar azul cómo le voy a empezar a agregar el azul el azul le va a empezar a dar volumen a mi suculenta ay qué lindo desde junín hola le voy a empezar a dar volumen a mi suculenta con el azul y qué pasa voy a resaltar voy a acentuar más los azules en los lugares en donde tengo la sombra acá en mi suculenta cuáles son los lugares que tengo sombra son desde el nacimiento del tallo generalmente y después lo que tengo en cuenta es de dónde viene la luz mi luz la que ven ustedes incluso viene donde tengo la punta al lápiz la local secador ¿saben qué? ¿por qué no uso yo secador en este momento? mi gata le tiene miedo a morir terror horrible y se pone mal y me rajunia entonces tenemos un tanto el secador un poco apagado pero bueno esto ya se secó entonces yo tengo mi luz que viene desde acá desde esta punta y proyecta sombra en esta parte de la flor en esta parte de la planta entonces yo voy a hacer que mis lados que tienen un poco más de luz en las puntas de los pétalos vengan de este lado en este sentido hacia allá blue lake el azul blue lake la que entonces la sombra van a ser cada vez más acentuadas entonces desde este lado del lado opuesto donde viene la luz y así voy a seguir pintando esto lo voy a mover y casi pinto con el lápiz ese es wow vamos a correr esto un poquitito acá si lo tengo más cómodo y ven de paso el azul cuánto le pongo yo creo que lo pueden pintar en realidad con los colores que ustedes quieran yo lo voy a pintar con estos colores porque a mí me encanta pintar con colores pasteles y soy amante de los azules rosas y violetas como habrán visto en mi foto de perfil no puedo decir mucho con los colores creo que la ama de los colores es hochi así que sí yo creo que no hay ningún problema igual con el azul de ultramar te va a quedar con otra tonalidad diferente no hace falta que sean estos mismos colores porque de hecho pueden hacer la suculenta no sé rosa y violeta no sé verde y amarillo por ejemplo yo en este caso la voy a hacer de estos colores porque bueno me encanta la combinación y de hecho van a ver que al poner el amarillo en la base al agregarle el azul se va a empezar a formar como una especie de verde y queda súper increíble bueno voy a ubicar mi suculenta como para hacer las luces y las sombras teniendo en cuenta de que mi luz y la voy a marcar acá la luz va a venir desde acá y va a proyectar así en base a eso voy a empezar a pintar disculpen si voy muy lenta chicas pero la verdad que me interesa me interesa explicarles bien y que se entienda lo que les estoy diciendo y de manera súper fácil y súper sencilla si totalmente se puede usar verde al agua bueno a ver vamos a agarrar un poco de azul y miren como pinto y aplico el azul el azul lo voy a aplicar desde la base voy a hacer como una especie de línea para marcar la base de mi pétalo después lo voy a limpiar con el agua lo paso sobre la servilleta que lo seco un poco y vuelvo a pasar el pincel por el pétalo y voy midiendo el agua el pincel la servilleta para poder hacer la luz yo lo que hago es difuminarlo aplico primero el color con el azul con el azul directo en la base un azul con agua no es muy fuerte y después lo difumino con el pincel limpio voy a avanzar sobre otro pétalo un pétalo pero inferiorentemente que no esté pegado pegado porque justamente la acuarela se va para todos lados con el agua limpio el pincel seco un poco con la servilleta y difumino hacia la punta del pétalo perfecto se ve bien bueno y así voy a pintar varios de los pétalos todos consecutivamente obviamente siempre teniendo en cuenta el tema de la luz el pincel cuando lo estoy usando para difuminar tiene apenas un poquitito de agua porque si le pongo mucha agua se van a empezar a generar manchas y en este momento justo no quiero manchas ¿qué marca de número y pincel es? estos pinceles esta marca es marca tigre y es un pincel número uno voy a poner un poco de azul voy manejando las tonalidades y los contrastes que es lo que me realza el pétalo no la leía no la leía no sé qué dijo mamá mía la hoja la hoja de sketchbook es una cagada puede fallar sí el tema el tema es lograrlo también es un poquito de práctica porque es medir la cantidad de agua de cómo la podés ir aplicando yo les trato de mostrar miren la cantidad de azul que yo le estoy poniendo que no es nada la verdad y después me manejo mucho con la servilleta voy con la servilleta voy con el agua y así el azul blue lake blue lake se escribe bien Y ya está. Después esto, chicas, lo van a poder aplicar las capas que ustedes quieran como para acentuar las sombras. De hecho yo después lo voy a seguir agregando. ¿Cómo se nota el grado de concentración de que se me apagó el payaso? Y ya está. A esto le estoy agregando un poco de color más puro del azul para acentuar más la sombra todavía. Y esto es importante. Lo agrego mientras está húmedo. Cuando está húmedo, ustedes van a poder hacer las partes de los degradés con muchísima mayor facilidad. Si no está húmedo, se hacen líneas. Sí, más allá del azul exacto que ustedes vayan a tener, chicas, lo van a poder hacer con el color que ustedes quieran. Por ejemplo, si la quisieran hacer la suculenta verde en vez de azul, como la estoy haciendo yo. Van a poder, por ejemplo, hacer la base amarilla, que fue la primera que hicimos. Y después le van a poder agregar un verde. Pueden experimentar si quieren. Pueden experimentar si quieren. Pueden experimentar si quieren. Ops, no fue. Sí, el azul se aplica en todas las hojas. También, re, podría ser en tonos así como más cálidos. Por ejemplo, no sé, para hacerlo como más cálido podrían usar también lo mismo, una base más amarilla y arriba le podrían poner como una especie de naranja medio rojizo. Siempre le va a funcionar cuando manejen los mismos contrastes. Una base súper clara con un color ya más oscuro. Ven que hasta ahora las comparaciones que yo hice fue amarillo siempre como base porque le da como un extra toque. Y después si es en tonos más verdes le agregan un verde después. Pueden hacer violeta también. Todo, cubren todo. El amarillo cubre absolutamente todo. Es como la base. Me quedo re, pero re mal. ¡Ay no! Ok, seguimos con pétalos. Ya me perdí por donde iba, ¿eh? Después, chicas, si se animan a mandarme lo que estuvieron pintando a mí me re va a encantar. Porque me gusta mucho cuando me comparten todo lo que estuvieron pintando. Ven que siempre arranco agregando el azul, el más fuerte, desde el lugar donde tiene que ir la sombra de la suculenta. Y después, una vez que limpio el pincel, lo seco un poco con la servilleta, voy y difumino. Ah, dale, sí. Mándame, mándame. ¡Adiós! ¡Gracias! Acurena, pastilla o un pomo Para mí es lo mismo La pastilla o la pomo Me resulta muchísimo más práctico El pomo porque podés mezclar mejor Los colores en una paleta aparte Pero Y aparte también los pomos son más accesibles Que las pastillas Por lo menos a mí es lo que me resultó en mi experiencia ¿Ven que limpio Siempre el pincel En mi servilleta Como que con la servilleta yo voy controlando La cantidad de agua que le voy agregando Y también un poco el pigmento Para mí la servilleta es vital Súper importante en el momento de pintar ¿Te perdés con las luces y sombras? Siempre María Haz esto Marcate en la hoja Un punto que te sea de referencia Hacele como una especie de cono Con lápiz Para que te dé a vos un poco más La noción de decir Ok, desde este lado siempre va a estar la luz Y mi sombra siempre va a estar desde este lado opuesto Siempre es así No te queda definido el borde de los pétalos Eso puede ser porque estás pintando al pétalo al lado Entonces cuando están húmedos las dos superficies Se fusionan Entonces no mantiene la definición Yo lo que estoy haciendo es trato de evitar los pétalos que están al costado Cuando están muy húmedos Y si ya se secó ahí recién pinto al lado Todo esto ya está seco en realidad Porque uso poca agua En realidad Lu, lo que te sea más cómodo a vos Yo empecé de hecho desde un costado Y voy a ir puliendo de a poco Porque si te fijás muy bien Y ahora voy a cortar el vivo y voy a abrir otro nuevo Si te fijás bien en los pétalos Este me quedó muy claro Este tiene más sombra marcada Entonces es como después lo tengo que ir emparejando Hago un pétalo más Y corto Y abrimos de nuevo el vivo Lo guardo chicas Lo guardo Queda guardado el primer vivo Y seguimos Pasa que todo lo que tiene que ver con Ilustración Digamos más realista Más en detalle Llega mucho más tiempo Hacerlo Derece Segundo Derece 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 Llega mucho más y Deerece Derece Derece Gracias. Ah, claro, sí. Bueno, se pinta con lo que se puede en casa y que hay. No te preocupes. Ah, sí. A ver, la rosa esa que está subida a mi... ¿Cómo se llama? A mi cuenta de Instagram. Las últimas rosas que yo pinté. Ese cuadro estuve diez horas para pintarlo. A reloj. Por eso es como que lleva un don tiempo. Bueno, ahora sí. Hago uno más y cerramos, guardo y vuelvo a abrir el otro video para poder terminar esto. Porque en realidad no solamente va a quedar en esto, sino que también lo vamos a expandir un chiquitín. Le vamos a dar una terminación. marco con azul, limpio el pincel, seco un poco con mi servilleta y después paso en el pétalo. Ahí va. Ay, recién terminé de decirlo. No te hagas problema, queda guardado. Chicas, las diez horas más lindas. Guardo ahora este vivo. Lo cierro, lo guardo, lo dejo subido y pasa a abrir otro vivo de nuevo para poder terminar esta suculenta y hacerle una terminación. ¿Cómo vienen hasta ahora? Hacemos una mini pausa. Hola, Day, ¿cómo estás? Hola, chicas. Bien, excelente. No me quedan definidos. Puede ser que esté como muy húmeda la base. Por eso generalmente, para poderlo hacerlo con definición, necesitas que la base esté seca. Yo cada pétalo que estoy pintando está siempre seco. Puede ser, sí. Podés adelantar el proceso con el secador de pelo. ¡Qué bien! Me encanta que diga que lo estás re disfrutando. Sí, el otro ya se subió, se supone. El otro se supone que ya se subió. Es más, lo voy a controlar ahora con el compu. Y a ver... Parece que sí. Está todo bien. Está todo subido. Solo estoy marcando con azul, parto desde la base. Siempre empiezo desde la base, el azul, desde acá y después voy difuminando hacia el lado donde tiene la luz. Como la bandera de boca. No te hagas problema, Alicia. Esto es arte. Esto es arte. Es tu versión. Me quedo como Lorto. Mamá mía. Pero me gusta. Esa es la actitud. Hay que ser feliz. Esto es práctica, chicas. Porque es como... ¿Vieron los mix que te abre YouTube cuando tenés la página del inicio? Que te pone un mix en base a lo que más estuviste escuchando. Bueno, ahora justamente se está reproduciendo Moana de Disney. Es genial. Amo esa mezcla de canciones. Claro, no. Yo justo cumbia no escucho. No cumbia, no reggaetón. A ver, este pétalo llegaba hasta acá. Después escucho mucho de los 50. 80. Son muy fanas de los 80. Mal. Ah, bien menos de K-pop. También tuve mi época en donde escuchaba muchas listas de música de anime. No, me muero. En serio, talareaba. ¡Qué genial! Muy gracioso. Vamos a poner un poco más de azul para el centro. Muy cargado. Cuando lo tengo muy cargado la pintura, entonces lo rebajo un poco con la servilleta. como ven, con la servilleta yo hago absolutamente todo. Regulo la cantidad de agua, regulo la cantidad de pintura. voy a hacer lo posible para no cantar, chicas. Se notan las pinceladas que vas dando. Puede ser que le estés poniendo muy poquita agua. Es todo un tema el agua, ¿eh? No, no, no. Para hacer buenos degradados necesitan que la superficie esté húmeda. Sí o sí. Ay, me muero el tema del fondo. ¿Cómo hago para que no se vean las pinceladas? Yo tengo la base bien húmeda para que no se vean las pinceladas. Con la humedad se pueden hacer los degradés. Sin la humedad sí se van a ver todas las pinceladas que vayas a hacer. Esto, tiene mi pelo. ¿Se te juntaron mucho las del centro? Puede pasar. Pasa que el centro siempre es como muchísimo más apretado en las suculentas. Acá, de hecho, me pasé un poco con el azul y voy a aprovechar que está húmedo y lo voy a retirar con agua y la servilleta. Esto es importante. Siempre van a poder hacer las modificaciones con la acuarela cuando está húmedo. Porque una vez que se seca es muchísimo más difícil hasta diría que es casi imposible de sacarlo. Hay un par de trucos pero son complicados. Las hojas las que mejores digamos secan o absorben mejor el agua son las que tienen mayor porcentaje de algodón. Yo estoy usando una que es Canson. Súper común que la van a encontrar en las artísticas. Bueno, esto lo voy a dejar de tocar. Vamos a pasar el pétalo de arriba. Bien, buenísimo. Sí, mira es una cuestión de tenerse paciencia y muchas veces hay que pintar con capas sobre capas. Ven que yo estoy pintando la suculenta y yo noto que no está todo parecido a la composición. De hecho, yo noto que esta está más oscura y estas son casi pálidas. Entonces, esto por ejemplo lo voy a tener que retocar y lo que voy a hacer es volverlo a poner otra capa de color. Las Montball. Sí, mientras tenga 300 gramos igual es como que te facilitas toda la vida. Si tienen 300 gramos las hojas de acuarela como que casi no importa la marca. Sí, viste es como encontrarle muchos usos a un solo color. Porque de hecho acá yo solamente usé uno nada más para para hacer las sombras. La base fue uno solo que era el amarillo. me quedó este acá. Acá para darle más luz voy en el sentido contrario y siempre voy tiki yo ando viniendo con la servilleta para sacarle agua y sacarle el pigmento. Ahí va. A ver este pétalo le podemos retocar un poco más. No, no se puede porque justamente lo que tiene la acuarela es que siempre tienen que partir desde el color más claro hacia el más oscuro porque como es transparente siempre se empieza así desde el más claro al más oscuro siempre se puede agregar color lo que no se puede es restar color cuando estás pintando con la acuarela entonces como que medio o sea la parte difícil de la acuarela es que tenés que prever de antemano más o menos cómo va a quedar quiero mostrarles miren cómo está quedando el agua ven que no tiene tanto color no tiene no es azul azul oscuro y eso que fui y vení con el agua constantemente sino que está casi transparente ¿por qué? porque uso muy poco color de mi pincel yo uso muy poquitito en mi paleta ¿para qué? para que justamente no tampoco ensuciar tanto el agua por eso solamente uso un solo frasco cuando pinto con la acuarela no uso dos hay muchos acuarelistas que de hecho está bien usar dos frascos uno que esté con el agua más ensucia y el otro con el agua limpia para justamente regular esto de ir y venir con los pinceles a mí me facilita la vida uno solo ok bueno acá ya tenemos la suculenta está casi seca prácticamente le voy a agregar las puntas estas de colores que a mí me recopa cómo van quedando esos contrastes y yo tengo acá mi rosa le voy a agregar un poco de color porque ya estaba seco y lo voy a revivir con la acuarela eso es lo más hermoso se te seca el color la pintura le agregas un poquitito de agua y revive es como la reutilizas todas las veces que crees eso es un amor Hachi eso es mucho amor sí chicas sepan que todos los vivos que estamos haciendo con las acuarelistas es tipo posta nosotras estamos poniendo mucho de nosotras en estos ratitos para poder pintar y para que también ustedes se distraigan un poquitito así que nada gracias gracias por estar acá viendo o sea yo no puedo creer que haya 300 personas bueno ahora para agregarle la punta de los colores lo que voy a hacer es voy a humedecer un pétalo voy a elegir el pétalo que está seco esto es importante para hacer esta parte tiene que estar todo seco muy importante que esté seco la suculenta entonces ahora con el pincel húmedo solamente con agua agua limpia le voy a poner voy a humedecer el pétalo y mientras está húmedo le agrego unas gotitas de rosa ahí y ahora limpio mi pincel secador insoportable no puedo secador y ahora con el pincel un poco más limpio voy retocando un poco como para ayudar a la acuarela a ir al lugar donde yo quiero ir pero ven que ya empieza a levantar un montón así con cada uno de los pétalos ahora ahora este pétalo está húmedo que voy a hacer voy a ir al otro pétalo que no está al lado para justamente evitar que se me peguen todos y que no haya nada digamos como para que se genere una mancha estoy evitando eso entonces pincel agua limpia humedezco la base no sé que se está reproduciendo de fondo de música creo que dice los descendientes una serie de Disney que raro ven que toco apenas la base y hace y se dispersa sola si va con efecto de sonido ya estoy parada grabar sonidos de película no puedo no puedo estar seria un segundo voy a girar la hoja y vamos a ir con otro le voy a mostrar la cantidad de agua que estoy usando en serio de fan que aguante yo no la vi nunca pero me llama mucho la atención justamente que todos tienen pelos de colores ven la cantidad de agua que estoy usando voy al frasco dejo un poco acá y ahí voy a mi pétalo repaso todo el pétalo y mientras está húmedo le agrego el rosa limpio pincel voy a mi cerrilleta voy a retocar un poco ven el primer pétalo como quedó eso es un amor Lore gracias este es el primer pétalo que nosotros pintamos el primer color ven como se dispersa solo esto es el efecto del agua todo pasa por el agua los bordes que quedan marcados más con azul ¿cómo lo hago? eso lo hago a medida que el color esté más ¿cómo lo explico? así mientras tenga menos agua el pigmento el color que estén usando el color va a ser más puro al hacer más puro y al pintarlo sobre una base seca les va a quedar oscuro siempre y cuando justamente en el caso del azul el amarillo nunca va a quedar oscuro porque es amarillo y es un color claro a medida que ustedes van agregando agua o la base esté húmeda el color nunca va a ser oscuro nunca va a ser definido por eso en esos casos no queda marcado muy excelente si si subí 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 en el fondo bueno en el fondo yo tenía pensado hacer un par de manchas y otras suculentas medio raras que estamos medio cortinas de tiempo igual me encantaría saber si tipo a ustedes les gustaría que hagamos el alrededor de la flor o sea de la flor de la suculenta es una flor planta a ustedes les gustaría que pintemos un chiquitín más yo igual puedo solamente 20 minutos más por el tema del sol la luz si no no se va a ver nada le doy volumen trabajando las luces y las sombras esto me lo permite justamente tener un conocimiento digamos de cuánto en cuántas gamas puedo dividir un solo color de hecho voy a poner un poco más cuando me termine todo el rosa si 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 se fijan en en las suculentas en algunas tienen como un degradé o sea en este caso el modelo que yo estoy pintando si tiene todas las puntas marcadas con rosa después incluso hay otros modelos en donde empieza el centro de un color y a medida que se va abriendo la suculenta es de otro color completamente diferente entonces es como muy genial no este es el único día con suculentas pues por los vivos que estamos haciendo con las acuarelistas acuarelistas unidas chicas que nos unimos para hacer un vivo de una hora cada una como claramente yo no estoy respetando el que sea una hora pero bueno pasa que con el tema de la acuarela todo lleva su tiempo la idea la idea es que somos tres acuarelistas nosotros pintamos una hora cada una hacemos un vivo este es el quinto de hecho la quinta al dar un vivo y vamos mostrando más como pintamos son todas temáticas diferentes por ejemplo Lori la genia que está ahí en el chat también respondiendo estuvo antes que yo y ella mostró como pintar cristales que hace unos cristales increíbles después Hochi estuvo antes que ella y nos mostró más sobre como entender los colores y como pintar un paisaje que quedó increíble después Melu de Alagua Lola nos mostró como pintar un picaflor que estaba increíble muy bueno ese picaflor y Bash Bash nos mostró como pintar flores más del estilo un poco más abstracto que estuvo re re lindo para soltarse estaba muy bueno así que nada chicas si pueden fíjense con el hashtag acuarelistasunidas se esparce un poco debe ser porque la base está como muy seca o sea si muy seca también después habría que ver qué tipo de papel estás usando o acuarelas pero esto lo que yo te digo de que la base esté seca eso es muy 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 normal con las acuarelas y no importa qué marca estés usando con las acuarelas Bueno, ahí terminamos de pintarle todos los puntos El rosa domina mucho Y quizás le habrás puesto mucho, mucho rosa Porque yo le pongo muy, muy poquitito de pintura Voy a borrar esto Le voy a hacer una base bastante rápida Voy a empezar con el amarillo Mucha agua Eso creo que lo vas a lograr con mucha, mucha práctica El control al agua Bueno, por ejemplo, ahora para empezar a hacer el fondo Voy a empezar del lado opuesto Donde está este pétalo que está húmedo todavía Yo estoy haciendo este equilibrio para justamente no usar secador de pelo Pero ustedes si quieren apurar justamente el proceso de secado Pueden usar secador de pelo Yo voy a amanecer un poco la base Con solo agua en este caso Voy a agarrar mi amarillo Y le voy a empezar a agregar así con el pincel Pinceladas muy sueltas No hace falta que Que sea perfecta Con la parte del fondo Acá sí va a necesitar bastante más agua Y voy a agregar Un poco de celeste Voy a agregar un poco de turquesa Para cambiar un chiquitín el color Así se van mezclando como una especie de verde Con las amarillas Vamos a agregar un poco de azul Ven como se expande el azul Este azul lo amo Es lo más Miraría expandirse el azul todo el día Y ahora que ya se secó este pitolo Voy a agregar las otras manchas de este lado Yo estoy haciendo todo con el mismo pincel Pero me simplificaría la vida si estuviera usando uno más grande Pero como estamos tratando de hacer la menos cantidad de recursos Está bueno que les muestre que con uno solo También se puede pintar Obvio, si tenemos más materiales Sí, es muchísimo más cómodo Pero con una sola también se puede Vamos a agregar más amarillo Ven como se van mezclando solo, solo los colores Blue Lake se llama el azul Es lo más A ver, a ver, a ver, a mi turquesa Turquesa No les dije el nombre así que ahora se los voy a decir Le voy a aplicar la turquesa mientras está húmedo Sí, viste, es magia Por eso me encanta Es como acuarela Haz tu trabajo Yo te miro En realidad te acompaño Vamos a agregar agua en los bordes Se me está yendo la luz Y Vamos a meter mano con la servilleta Acá ¿De qué marca? Estoy usando una que se llama marca Reeves Y después el otro es una acuarela que me regalaron hace un par de años Que de hecho cuando me regalaron esas acuarelas Decidí probar un poco con esto De pintar con acuarelas Que es marca Pirulo Literal, o sea, la marca es Watercolor Me acuerdo que me las regalaron para mi cumpleaños Mis compañeros de la oficina Cuando trabajaba antes como diseñadora gráfica Que me organizaron toda una búsqueda del tesoro Que es todo re lindo Y me acuerdo que cuando estábamos en medio de la plaza O sea, ni siquiera celebramos mi cumpleaños adentro de la oficina Fuimos a festejar mi cumpleaños en la plaza Y en la plaza me hicieron buscar las acuarelas directamente Que era un set de 24 Y me escondían primero la tapita en un lugar Otra acuarela atrás de un árbol Y así constantemente Entonces yo las iba a ir buscando Como buscar los huevos de Pascua Pero en realidad eran acuarelas Y gracias a eso Tengo acuarelas Y más que nada también porque eso Me empecé a pintar con acuarelas de hecho Porque me las regalaron Bueno, esto básicamente Ahí se va a terminar de secar Voy a agregar un poco más acá de azul Para generar un contraste Ven que no se esparce Porque no está húmedo La base Yo ahora le agrego un poquito de agua Y reviviendo Maxi Bueno, ven Maxi estuvo en uno de mis cumpleaños Ahí está Ahí está Maxi Larguin Mi padrino Padrino autoproclamado ¿Y el resto lo dejo en blanco? Sí Generalmente mis fondos Yo siempre los dejo en blanco Pero ese es mi estilo particular Vamos a retirar las cosas Que no me gustan Y le voy a empezar a hacer un salpicado Para terminar la ilustración Para hacer el salpicado Yo voy a agarrar mucha agua Y voy a agarrar otro pincel Y voy a hacer esto Uso mi pincel como tope Para poder salpicar Y donde no me gusta Donde cae el salpicado Servilleta Le voy a agregar un poco de rosa Así se me une el centro Con todo Qué lindo Me alegro Las coinors son buenas No las probé Te soy sincera No las probé A mí por lo general No me gustan Las acuarelas Las que tienen aspecto De pastillas escolares Esas generalmente No me gustan Les tengo un mini rechazo Uff Le puse demasiado color a esto Ah Bueno Se me cayó Mucha agua Le estoy poniendo Y voy a agarrar de nuevo Mi otro pincel Esto es más La verdad que no No hay una matemática Como para hacer esta parte Del salpicado La verdad que es Donde ustedes quieran Y Y tiene El parar Cuál es el tope Para dejar de ser salpicado No hay Pero si traten de parar A tiempo Antes de decir Ok Me pasé la mano Yo por ejemplo Ahora en este momento Le seguiría agregando cosas Pero ya está La vamos a dejar así Por hoy Que bueno Me alegra que les guste Chicas Bueno Yo acá Ya lo dejaría Como está Me alegra